¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ajusto ahora? ¿Ahora? ¿Harlow? Por mí, genial, ¿eh? A ver... No lo destruí yo... ¿Cuál es el plan? Recibí una lechuza de la señora Bickel. Se preguntaba si estábamos teniendo suerte en la búsqueda de Harlow. Sugirió que podríamos conseguir pruebas de un amigo que vive cerca del Cabo Manor. Pero nos advirtió que nos mantuviéramos al margen. Fue bastante tajante al respecto. Sí. Exactamente. Harlow sabe que salvamos a Archie y que rescatamos al señor Rave. La carta no la envió la señora Bickel, ¿verdad? No lo creo. Harlow pretende tendernos una emboscada. Solo que ahora llevamos ventaja. Nos prepararemos. Somos más fuertes que Harlow y él lo sabe. Por eso está recurriendo a este tipo de trucos. Tenemos que irnos. Debemos calmarnos. Todo listo. Espero que no le pase nada a ella, ¿eh? Y que me vea yo en un problema con la madre. Tal vez debamos contar a la señora Singer nuestros planes. Ya le envié una lechuza para hacerle saber que seguíamos una... la misma pista que nos dio la señora Bickel. ¿Te preocupa que se lo cuente a tu madre? Lo va a hacer. Que sea lo que sea. Estoy harta de ocultárselo. Sí, pero ya. Mi madre debe comprender que no estaré a salvo de los Ashwinders hasta que todos lo estén. Los perseguiré hasta que desaparezcan. Y creo que ella lo sabe. Al igual que tú. Así es. Muy buenas, Ezge. Muy buenas, Ezge Crack. Ezge Crack. Yo tú, supongo, ¿no? Buenas tardes. Pues muy bien. Ya casi hemos acabado el juego. Creo. Ahora mismo estamos siguiendo una misión. Estamos haciendo misiones secundarias. Oh. Esto tiene buena pinta. Ya, ya. Es probable que Harlow ande por aquí. ¿Qué ves? Resiento su cercanía. Resiento su cercanía. No lo sé. Oh. Deberíamos echar un vistazo. Ojito. Ahí van bajando. Tenemos combates asegurados. Pero si podemos evitar hacerlo de un tirón. Yo creo que no, ¿eh? Teníamos razón. Bueno. Espero que... Tomaos totales. Je, je, je. ¿Quiénes os creéis que sois para asustar a la gente así? Calla, idiota. Que no nos han visto. Buah, ya sí, ¿no? ¿Qué es eso? Tomaos. No, aún no nos han visto. Ya, qué bueno. No me han visto todavía. Te vas a arrepentir de haber salido de la escuela. Cuidado, que tenemos un montón detrás y nos están viendo, seguro. Vale, a por ello. Yo, ya no. Ok. Cuidado. ¿Qué suena eso? Toma. Toma. El juego se ve increíble. Sí que se ve increíble, sí. ¿Qué pasa aquí? La pequeña Natsayo Nai, ¿no? Y su insufriblemente fiel acompañante. Harlow. Habéis menoscabado bastante mis intereses comerciales. Pero, aunque no me agradezco, es digno de reconocimiento. Lo que no era más que una molestia se ha hecho algo muy problemático. Por suerte, me enorgullece mi capacidad para resolver problemas. Te voy a quitar la varita a galetazos. Ven aquí. Cuidado, vale. Vale, esto es tuyo también. Y esto también es tuyo. Y esto también es tuyo. Pa' ti. Cuidado con ese. Muy bien. Hay más, hay más. ¿Dónde está el tío este? Es que me petrifica. Ah, ¿qué es este tío? What the fuck? No, 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 jodió. No. Vale. Ah, piqué esto, jodió. ¿Qué coño? Patio en test. Cuidado bien con este. Muerto. Me han tocado mucho, no me he dado cuenta. ¿Qué? Los hermanos más grandes tienen esto. Ahí está. Eso señor. Al estilo de Harry Potter. Eh. Oh, 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 oh. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo sabía, tío. Creo que no tenemos que haberlo hecho, ¿eh? A ver, nos dan a este punto Básicamente para que lo hagamos Si le decimos que no, lo mismo Nos lo hacen hacer una y otra vez Misión completada ¿Por qué estoy aquí? Ah, no, no, pero no está muerta Es que era Crucio, es verdad, no se murió No debería haberse muerto Lo que ha quedado silla de ruedas ¿Qué pasa? Y un poco de luz Qué putada Bueno, si me dejan hablar con ella, claro Quita el humus ¿Y yo a ti? Con vida Por lo menos Usó Crucio y no usó Abadacadabra ¿Tirabais la abadacadabra? No, yo directamente he soltado todo lo que tenía Como es un malo de los gordos Lo primero que hago es pum, pum, pum Le meto con todo para vaciarlo un poquito Y luego ya el combate Igualmente Llevo tiempo jugando Con lo cual ya se me han quedado todas las teclas Ya creo que lo tengo bastante bien Gracias a ti ¿En qué estabas pensando? Ha sido gracias a ti ¿Cómo te encuentras? Bueno, he tenido días mejores Pero la enfermera Blamey dice que me voy recuperando Lo siento, Nati Fue culpa mía que te hirieran ¿Qué? No, no te culpes por esto En cuanto vi a Harlow Apuntarte con la varita Bueno Tía, pero te has metido por medio Avísame Cuidado Me hago el escudo a tomar viento La decisión de protegerme Bueno, actuaste simplemente Creo que te salió natural Sí Ajá Una decisión Basada en el instinto Mi padre Tú no tienes más culpa de mis heridas de hoy Que yo del sacrificio de mi padre hace años Por lo que sé de él Parece que tienes mucho de tu padre Eres muy amable por decir eso Espero que tengas razón Ha sido demasiado, ¿eh? Acabar con Harlow y el resto de la gentuza de Rookwood Pero lo hemos conseguido Rookwood está muerto Harlow va camino de Azkaban Y los demás son fugitivos Quedarán algunas alimañas Que lucharán por su causa perdida Pero la empresa de Rookwood Se ha desmoronado Todo es más seguro Gracias a nuestros actos A ti Gracias Pero hacemos un equipo formidable Tú, colega viajante Has enriquecido mi paso por Hogwarts Más allá de lo que hubiera podido imaginar Gracias Creo que tu amistad Es una de las más importantes de mi vida Uy Qué vida tan corta, ¿no? Gracias por venir a visitarme Ok Logro conseguido también Misión secundaria Todo perfecto Esta es la enfermería Aquí la están curando Lo que usaron es Crucio Al final no tiraron la daba cadávera Tampoco habría sido divertido verlo Oye, menos mal, ¿eh? Menos mal que no tiraron a daba cadávera ¿Por qué tengo aquí un cofre? Porque hay un cofre ahí abajo Ajá Vale Desde aquí Podríamos bajar a patita Es fácil bajar Pero Veamos que tengo por aquí Aún me falta para encontrar De los de Migais Me falta para encontrar Una mesa de astronomía ¿Aquí? ¿En Hogwarts? Pues estoy flipando Como no sea fuera Tiene que ser fuera Vamos Cofres obviamente sí Vale Mundo En el mundo Me tenía que quedar muchas cositas Los cofres Ajá Por aquí no Esto lo hemos limpiado casi todo Si no todo, casi todo Todo lo que nos queda Está por este lado Sí o sí nos queda por aquí Puede que nos quede Alguna cosilla más por aquí Pero en principio Está todo para este lado Vamos a ver Tal cual Dijimos que por aquí Había algo que hacer Algo interesante me refiero Lo de las grutas Y los campamentos Me da igual ¿Vale? En un momento Todo lo haremos Pero en principio Lo que me interesa Es terminar con las cosas importantes Misiones y demás Sí Bienvenido Vale Dijimos que vamos a hacer Este fuego No, no está Este fuego Y hacer esto de aquí Así que volvemos otra vez Para esta parte Sí Hacemos el fuego Así lo tenemos todo controlado Ya podemos ir a esa zona Y hacemos lo de la magia Nos quedarían Creo que nos queda una nada más Si no una Nos quedan dos Con lo que Con eso Habríamos terminado Vale Además aquí tenemos Un comerciante Al que creo que No me he acercado Sí Voy a mirar Hay que mirarlos todos Por si acaso ¿Eh? ¿Para qué necesitaba Mi ayuda Señorita Kofi? Ah, por el tema del pájaro No, el El ladronzuelo Espero que eches un ojo Por mí Vale ¿Qué tiene a la venta? Quiero ver lo que tiene Por si acaso Aunque creo que ya lo vimos ¿Verdad? Tengo la costumbre De verlo todo Oh ¿Algo en positivo? No 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 Y No No me interesa Pero yo tengo cosas para ti Esto es tuyo Esto es tuyo Y esto también Gracias Muchas gracias por venir Esta es la de la misión Del escarbato Lo haremos Lo haremos Prisa, prisa no hay Desde aquí Tenemos que irnos ahora Para acá Vamos a ir hacia la ruina Y vamos a hacerlo rápido ¿No? Aquí hay gente Hola ¡Bum! ¡Way! Pollo perro No me ha dado Ya está Llegamos a patita Que está aquí al lado A ver, a ver Creo que voy a tener que dar la vuelta Para entrar ¿O qué? Debería investigarlo Sí Mira, por aquí entramos Puede que aquí hay llano muertos Me interesa y mucho Míralos No, así no Vale, pues hay que esperar Para que cargue Uy ¡Uy! ¡Incendio! ¡Oh, man! ¡Mío! ¡Uy! ¡Coño! ¡Me vas a dar! ¡Bombarda! La bombarda no les hace daño ¿Eh? ¡Incendio! Me queda uno Al que no veo Allí está Voy por ti ¿Dónde? Allí Un castillo Debió de ser majestuoso ¡Oh, man! 35 con uno más Ya lo tenemos completado ¿Y ahora por esta zona? Nada cerca ¿Nada de nada? Sí, ahí hay cofres Vale Y ahí hay más cofres Bueno Uno arriba Otro aquí arriba Y el otro No lo veo Si le vamos a que la erre Ahí tenemos uno Ahí tenemos el otro Y Hay algo arriba del todo Un candado Me falta uno que no veo Bueno Pues a ver cómo subimos Por suerte hay un fuego Que me lo ilumina todo ¿Verdad? Esto va para abajo What the fuck Ah, pues un segundo A ver ¡Oh, nivel 3! Bien, bien Bien protegido Bueno Bien protegido Está un poco pixelado ¿No? Por aquí algo Cofres ahí detrás de la pared Muy bien A ver Zona amplia, ¿eh? ¡Oh, qué chulo! What the fuck Ya, ya hemos cumplido Ah, tengo otro detrás No, hostias ¡Pero qué piña me ha dado! Para ser unos muertos Está un poquillo Tuvo potente, ¿no? Vale Le damos aquí a la erre Rebelión Cofres Mío Aquí cogemos el resto Más bichejos Más cosillas Te veo Para ti ¿Alguno más? Dame el 2 Perfecto Hostias, ¿qué hace? ¿Cuál? El 1 y el 4 Para ti Ahí viene ¡Oh! Acción Aparta Sé que no hace efecto Pero lo mantengo a raya ¿Eh? Toma ¿Ya? Cogemos esto Y esto Aquí me he dejado algo Ah, porque eso es El tema de De la hervobitalizante Por aquí Lo que sea Está aquí dentro Ok Esto no está haciendo Se ha escuchado voces Coño ¡Hola! Ya, ya No, no ¿Por qué te escondes? Dame el 1 ¿Y este? Coño Ya, se lo dice Incendio No Es un líder, ¿eh? Esta vez como lo mato Acción Así que está ¿Qué es lo que hace con los niños muertos? Es muy raro Incendio Están muertos Uy, se ha muerto solo Qué pena que nadie lo viese ¿Quién es esta tía? 4, 2 Buscar Ajá Fotín ¿Dónde voy a haber mirado cuenta? Papá, papá Vale ¿Qué es lo que hay aquí? Al ojo mora Oh Vuelta entera para nada Aquí Vale Pues otro mapa Yo para los mapas soy un zote Porque no te dan ninguna Ningún lugar en concreto Te dice Vete para allá y punto Pero este me suena Esto No sé seguro dónde puede ser Aunque me suena de algo Pero esto creo que es La parte de abajo De la entrada De la segunda zona Que hemos abierto ahora No ahora La que abrimos la última vez El mapa tiene dos partes La parte principal En la que hemos estado jugando Todo el tiempo Y la segunda parte Que la encontramos recientemente Es la que estamos ahora mismo Investigando Y justo hay un río Debajo del puente Esta es la entrada Desde la primera zona A la segunda zona Es un puente O algo así Por aquí abajo Y esta es la parte de abajo Ahí he entrado un montón de veces Y allí Hay una gruta Me dice que vaya para allá Y debajo de la catarata Cierto, es verdad Hay una catarata por ahí Pero esto Allí no está O yo no lo he visto Sé que por aquí hay arena y tal Porque aquí he cogido yo bagosas Pero ya está Y hay una prueba esta de rocas Dice que hay que invertirla Vale, pues Me guardo El tesoro de la tumba Ok Por aquí Puede ser que prender el fuego Vale Montamos No puedo girarme Ahora Uy Ah, es una tumba Vale Me han dejado tomar viento Aquí hay algún animal Los veo Son los Las bolitas de pelo Bolitas de pelo Tengo que volver Porque necesito La magia antigua Los brotes de magia antigua Que me metí para abajo Y tengo que ir para arriba Vaya Vale Tengo que subir ¿Veis? Ya sabemos lo que es Para ir para abajo Pero tengo que subir Tengo que encontrar Una forma de hacerlo No ¿Para qué no va a ser? Ok Revisión por la parte de afuera ¿Todo esto sin nada? No, claro Vale Cuatro Lumos ¿Cómo se sube? Otra para bajar Si es que por aquí no hay más Como no sea con la escoba No tiene ningún sentido ¿Sí? Con la escoba Además aquí ya podemos hacer Otra cosita Baja Cogemos esto Y tenemos esto Para hacer otra cosita Vale, muy bien Pasemos por aquí A ver, a ver, a ver Lumos Uy, casi que me he caído ahí Mira Saco Aquí tenemos un cofre Creo que está por fuera O por la pared What? Ábrete Me jodió Vamos a ver Aquí hay algo Grande Creo que hay que romper el suelo Ok Exacto ¿Veis? Chapo Y ahora voy a intentar ver si hay algo más para este otro lado Eh, eh, eh Cuidado, cuidado Tranquilo Que aquí me caigo yo seguro Menos más que antes de caer Hacer el... Oh Hemos llegado hasta aquí Lo veo Levioso No, no Accio En serio Lo cogemos Y lo soltamos Dame el 4 y el 2 Dinerillo suelto Rebelio Y... Está todo aquí arriba ¿Cómo subimos ahí? Hay un cofre aquí Vale, pues escoba A tomar el viento Eh, eh No, no, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Le doy sin querer Quería bajar A poco tanto Esto lo cogemos Aquí hay una puertecita ¿Qué tenemos que abrir? Nivel 2 Bien hecho Es una casa hecha a polvo Ahí Y... Para arriba Tome el 2 Y entramos Aquí tenemos para dar la vuelta Un... Oh, qué bonito el sofá Eso no Rebelio Solo tenemos esto Que sabrá Dios dónde me deja, eh Ojo al dato Puede que sea por allí No sé A ver Ah, todo el viento Sí Nos ha dejado justo donde tenías que dejarnos Cojo esto Y solo me falta uno Que se encuentra aquí abajo ¿Cómo llegamos ahí? Esto nos lleva para abajo otra vez Ok, sí Tengo que abrir igual Como llego a ese lado, eh Creo que lo tengo Por aquí Y por aquí Sí Pasa, pasa No ha sido tan difícil No ha sido difícil ¿Cómo te pasas? Eh, ¿por qué me das a la vuelta? Coges esto Y ahora tenemos que bajar De verdad Me voy a matar Sí, sí Vale Y ahora bajo aquí Sí Baja Gracias Y salgo por la ventana ¿Por qué? Porque sí Hay aquí cofres Que quiero ver si puedo alcanzar Salta Oh, mira lo que tenemos aquí Al uno Y al cuatro Cuidado con este Me cago en tu padre Pero, eh ¿Por qué no le he dado? Quita, coño Ahí está Se mueren da una con incendio, eh Sí, estoy muy mazado, sí Aquí ¿Por qué tantas puertas con llave aquí? Ahí Y justo ahí Vale Cofrecito No, no Cofrecito Esto Ropita guay ¡Rebelio! Y nos queda solamente una cosa más por aquí Se acabó Toda esta zona limpia Enterita Vale Recapitulemos Hemos terminado con los muertos, ¿no? Desafíos Para quitarme todo en medio Aquí lo tenéis Lo hemos completado Sí, señor Nos quedarían estos Nos quedan dos, eh Rivales infames Y en ogro nos quedan unos cuantos más todavía Vale Esto me da igual Genial Principales Y secundarias Sí, lo dejamos tal cual Eso no lo tenemos que hacer La hora Nos quedan tres A ver si encontramos eso Escobas Nos queda una Una escoba Y de aquí nos quedan solamente dos Y ya sonce al próximo Mapa Vale Vamos al fuego Tal cual Y además voy a hacerlo volando Rapidísimo Vale Tengo que bajar Hola El placer es mío ¿No es refrescante el aire del mar? ¿Eh? ¿Ese lo hemos visto antes? Bien, para allá Espera que creo que este no lo he visto, eh No, este no lo he visto Pues mira, estaba escondido el hijo de su madre Ah, no, espérate Estos son huevos de Swender ¿Esto es una prueba de Merlin o qué? Sí Sí, sí Es una prueba de Merlin No me interesa Vale A ver Bichejos Eh, hipo... Ah, hipogrifos Vale Los escarabatos Joel Nol Ah, prueba de Merlin No sé qué, no sé cuántos Aquí tenemos a un infame Para completar lo de los infames Y tenemos por aquí lo de la campaña Encuentra el objetivo Luego... Y además tenemos aquí lo de astronomía Así que ya tenemos aquí otro nuevo objetivo No hay fuego por esta zona Desde allí no hay fuego ninguno Todo esto entero a patita Qué raro Pues voy por la mesa Hacemos la misión Y vamos a por el infame Tal cual Qué cojones Han intentado matarme Hijo de Dios que son, ¿no? Cuando quieren... Hostia Voy directo No voy a pasar ni por todo esto Que está por aquí Esperándome para matarme Tal cual Voy a meterme ahí en medio Un poquito con los enemigos De bajarme ¿Para qué? Eso que era un... ¡Oh, es un ogro! No me jodas Vale, pues venga Me ha visto No me ha visto Pero lo voy a matar No, lo he gastado sin querer Iba a darle la Z Bueno, me repongo rápido Yo diría que muy, muy rápido ¿Quién me ha visto? El sapo Tú ven aquí ¡Toma! Lo he reventado ¿Qué he dejado aquí? Ah, esta aquí arriba Vale Va arriba Debe de ser el castillo Al que huyó el escarbato De la señorita Eh, cuidadín, eh Hay que encontrar una forma de entrar Cuatro Uno Uno Aquí está lo del escarbato No hay cerradura Ni guardia Que me cedé ¿Qué no? Este castillo Oculta Un... Ashwinders Sí Será mejor que los rodee O... Pase a través ¡Oh! Ya me han visto Quiradín Sí, sí ¿Cómo que protego? No, no, ese no, ese no ¡Ese no! ¡Qué haces tú! ¡Ojito! ¡Y así hay de todo! ¡Ojito muerto! También habían muertos Y todo, ¿eh? No lo creé Sí Nada menos Y casi no te han tocado ¡Rebelio! Vale Estos dos Esta mesa de astronomía Podrá usarse Cuando oscurezca Vale La prueba de melín No me importa No es por nada, chicos Es que ya la tengo Completada No... No merece la pena Vale ¿Qué estabas bebiendo? Esto es mío Subimos aquí arriba La mesa de astronomía Y un cofre Vale Chavo Le damos a la M Le damos a la F Sí Y completamos la astronomía Pues no sé cómo habrá llegado aquí Ahí estamos ¡Hostia! Creo que así Tal cual Vea Pacísimo Sagitario Nos quedan dos Pa' abajo Por aquí Y ahora desearía que fuese de día, claro ¡Rebelio! Ah, no No bebas más No Borracho Lo que sea está por aquí abajo Ya sé qué es esto Una prueba de melín Sí, pero no voy a hacerla Oye, ¿cómo se baja ahí? Veamos A lo mejor hay que hacer la prueba de melín Para poder hacer eso, ¿eh? No veo nada ¿Aquí? Que hay un montón de malos ¿Cómo os llego ahí? Ah, lo veo ¡Hijo de Dios! Está bien puesto el escenario para que no se vea Parece el sitio correcto Sí, sí Eh... ¿Entremos? Espero que no sea una reta muy, muy grande Muy difícil Espero que los Ashwinders no le hayan hecho nada a Rococo Rococo En nombre de Merlin, ¿dónde estoy? En una gruta Y este hay que prenderle fuego ¡Acción! Todo conmigo ¡Un Guardian Leviosa! No, aquí hay que prenderle fuego No, aquí hay que ponerle hielo Este va aquí ¡Acción! Aquí Y hay que prenderle Hielo Hielo Vale, me falta uno Ah, yo lo veo Tenemos que darle aquí con el F1 Al F4 Sí señor Recogemos esto Al 1 Al 2 Hola Y te ponemos en el fuego Y te prendemos fuego Le damos al 1 y al 4 Y se apaga el otro Ah, no, no se ha apagado Vale, perfecto Hay algo más aquí que hacer Sí Incendio Dejo Dios Si no lo veo Me lo paso Para mí Ropita Ahí creo que hay Dinero Oh A luchar Sí, sí, sí Hola, tío Oh Uy, cuidado Tienes que fulcan Vale Eh, que duro que es Coño Eh, que han venido más Vale Y se han venido unos cuantos más Jodido Tadí que todo Pa' ti Bueno No corra, gallinita Unos cuantos Esto hay que prenderle fuego a todo Incendio A todo, todo Ya Falta uno Por si acaso Vale Por aquí Lo veo ¿El tesoro? Pues si está por todas partes Ah, lo veo Son esas cosas que están ahí No creo que he visto cosas Yo a veces veo cosas Ajá Creo que tenemos que hacerlo Por detrás Y creo que para llegar ahí Tendríamos que hacerlo Entrando ¿Esto tan al hicimos? Sí Es la entrada Vale Una parada De hecho, otra para la izquierda Por aquí hay enemigos Pues empecemos Incendio ¿Qué tal? ¿Qué tal? Múbete ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Para el fuego Tiene que estar aquí, obviamente Tú ven aquí Justamente ahí Ya Ya Se supone que sí Ahora tenemos que salir Aunque no sé muy bien Qué es lo que hemos hecho Voy a ir por aquí ¡Rebelio! Buah Laberíntico Laberíntico Aquí tenemos otro Que va allí Supongo Y con puertas cerradas Chapo Pues hay que encontrar Formas de llegar hasta ahí Que no va a ser por aquí Y por aquí tampoco ¿What? Sí, sí, lo he entendido Pero tengo que llegar aquí ¿Cómo llego yo aquí? No hace falta Hay que colarlo Ok Muy bien Mola esto Y tenemos que darle Tenía que haberle dado Hielo antes ¿Verdad? No hace falta Mira Cofrecito ¿Ya? Vale Nos queda por aquí Juego Y enemigos Qué bien Dame el dos Dame el tres Eso es Listo Dame el uno Y cojamos aquello Aquí anda Sube para acá Sube No sube No puede subir Ahora Ok Me ven Madre mía Listo No No El uno Y el cuatro Incendio Cogemos esto Ahí tenemos algo Capital de torre Es decorativo Es decorativo Me gusta Lo que es esto Por ahí arriba Y por aquí también Arras de suelo What the fuck Me da vuelta Eh Ah vale Incendio Mientras esté encendido Se abre Si no no Tenemos que volver para atrás Este es el camino Que hicimos para coger cofres Tenemos que subir Y desde aquí Habría que hacerlo Creo que para acá ¿Verdad? ¿Cómo era esto? Por aquí Había para un lado Una copita Vale Y había que seguir Las monedas Que estaban por el suelo Las veo ¿Qué ha sido eso? What? Vale Eso no me lo imaginaba ¿Qué ha pasado? Me saca Antes pasé ¿Cómo lo hice? Creo Que fue por el ataque De este tío No puedo hacerlo What? Venga ya Creo que esto tiene que ver Con lo de Congelar ¿Vale? Vamos a mirarlo Sí porque las Los hechizos Van pasando Con lo cual Pierden su efecto Ok No, está ardiendo Uno Al cuatro Pues chicos He cometido un error Al dejar que Que esto se cierre O sea Al pasar Para ver que ocurría Porque antes Conseguimos pasar Porque había uno aquí Pero ahora no ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Bombarda No idea Aquí va a tener algo Rebelio Rebelio Eh Qué mal No voy a cogerlas Pues no sé Pues no sé qué hacer A lo mejor A lo mejor con algo Con algo que vaya volando Había algo ahí arriba ¿Verdad? A ver, a ver, a ver Es que esto no me sirve Porque si esto lo pudiéramos Poner volando Se han separado Acción Ven conmigo Si cuela Ah Ahora Ven conmigo Si cuela, cuela No Pues realmente no sé Qué hacer con esto Eso también lo hicimos Estoy un poco pillado, eh No sé cómo hacer esto Ah, que voy a tener que esperar Que vuelva a salir este tío No, no, que no me deja No me deja Corre, corre Corre, corre No Intento hacerlo lo más rápido posible Para evitar que el suelo me pille ¿Veis? No Yo no sé cómo hacer esto Sinceramente no veo ninguna forma ¿Cómo se hace este tipo de puzle? ¿Cómo se hace este tipo de puzle? Es que nunca lo he hecho Jamás he hecho un puzle de estos He caído en esta trampa Unas cuantas veces Pero no he encontrado la forma de pasarlo Recordad que en un punto Había una cueva en la que entrábamos Y nos hacían esto Nos metían por un sitio Y nos sacaban por otro Y había un cofre dentro Y yo pensando en Cómo vamos a solventar esto Para poder entrar Ni idea Ni idea Acabo de averiguarlo Claro Si con el tío que estaba aquí antes Podemos hacerlo Eso quiere decir que si tiramos algo También lo va a hacer Y genial Pues nos acabamos esto Venga Una cosita rápida Aquí me meto Para recoger un cofre Si ¿Eso quedan ratas? Si, son ratas Por aquí Dinerito Ratitas Dinerito Esto no me interesa ¿Por qué me dan tantas pócimas? Si no las gasto Dinerito Ni las gasto Y está todo esto plagado de gente Aquí veo el dinero Sí Se preocupa Estamos bien bazados No, no estoy preparado No estoy preparado Me ha pillado Pero bien pillado Ya lo No, arriba No me petrifiques No me petrifiques Muy detrás Ya Capítulo Uy Acción Cuarto No he sido yo Así que Pasado No Para ti entero ¿Schwinder? sí wow nadie se va a creer que he derrotado a una Schweinder si lo he hecho un montón de veces vale lo que se está justo aquí está a ver encontré what una isla unas campanas y una música no sé de música ahí nos dan una música para tocar pom 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 blanca pom blanca blanca vale lo que no sé es el tono el de abajo suele ser el más grave ¿no? uno en medio ah vale vale esto va a ser muy curioso muy raro a ver si lo se hace una especie de mapa del tesoro rebelio pero yo venía por el bicho por el escarbato vale esto hay que ponerlo allí supongo papapapam esto sigue subiendo ¿dónde me he dejado? me he dejado donde he luchado vale ¿qué ha sido eso? hay que subirlo eh ¿no era por aquí? espera esto es donde hemos luchado sí yo tengo que ir para acá vale ahora está un poco pillado sí, sí baja vale ¿cómo era? oh creo que está por aquí dentro necesito abrir los muros ¿cómo se abrían? aquí ok tú ven conmigo para arriba por aquí y te tengo que poner allí este es el de fuego aquí y le prendo el fuego vamos a por el que está aquí arriba lo he visto lo he visto hay que volver a subir que bien hay que volver a entrar corre que se va el fuego vale lo veo ven conmigo anda y tú para acá y tú eres de vuelo ¿ya? por aquí ¿tengo que cazarlo? qué bien hay que cazarlo jodido ven aquí te veo ojito perfecto rescatado esto me lo llevo fuera aquí entramos y estoy en la entrada ¿what? vale vámonos facilísimo y el efecto ese cuando sale con el sol y tal reconozco las pruebas de Merlin pero no voy a hacerlas eh mira que tengo por ahí puede que haya una trampa o algo no haya una prueba de algún tipo hombre es que de día se ve mejor ya os digo por eso me gusta porque de noche es que no se ve nada si aquí hay algo se ve si veo globos o lo que sea chapo tírate no te preocupes madre mía joa qué vistas colega vale vamos a ver tenemos un montón de misiones que entregar primero vengo para acá rococo sí aquí no a este y la dueña de rococo está por aquí no es gratis me lo voy a quedar no voy a devolvérselo sí por supuesto mi valiente exploradorcito mi bebé codicioso me muero por llevármelo a casa gracias otra vez por lo que hiciste me recuerda un poco a Elvira de los Looney Tunes desde ahora llevaré a rococo con correa cuando salgamos bueno pues ya está y con esta maravillosa imagen y después de haber terminado la misión vamos a acabar este vídeo de momento por aquí chicas chicos queridos estudianos espero que os guste como me gusta a mí ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo capítulo ah por cierto que no se me olvide recordar que hago directos en Twitch todos los días además si os gustó lo que veis ya sabéis suscribíos dadle a like compartid y todas esas cosillas para que la funcione chao al ojo mora no 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 listen to me Gracias por ver el video.